En la primera respuesta que diste sobre el final hablaste de algunas cuestiones a corregir. ¿Qué es lo que vos considerás que tenés que mejorar en el equipo? Bueno, mirá el detalle donde ahora en frío necesito mi tiempo para hacer el análisis más puntual de los 95 minutos. De hecho ustedes se quedan con la foto del remate y seguramente de que Franco podría haber hecho más. Para mí nosotros basculamos mucho en esa jugada y termina apareciendo el lateral izquierdo solo. Cuando nosotros estamos ahí con dos extremos. Bueno, cosas así que en realidad marcan el funcionamiento del equipo con y sin pelota. Son las que a mí me ocupan para poder mejorar. Lo dijo un colega también, nos están generando poco y dentro de lo poco nos convierten. Así que seguiremos haciendo hincapié en detalle de por qué nos convierten. Conversaremos, lo hablaremos, lo entrenaremos e intentaremos mejorar. Gracias. 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 Gracias.